Y ahí andaba el Lube que anda trajinando, como siempre, como desde que lo conocemos, con todas las categorías inferiores y abogando por un club que está cada vez más grande. Contame un poquito porque estamos en la confusión. Yo le dije Copa de Plata y me dice que van a jugar la Copa de Bronce. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Sí, Rolo, así es. Lo que se juega el sábado es Copa de Bronce. Copa de Bronce. Contra Miramar a las 15 horas de la tarde en nuestro club, ¿verdad? O sea, se nos dio que esta vez por fin tenemos una final en casa. Bien, ¿esta Copa de Bronce pertenece a una federación de rugby? Claro, es la Copa de Bronce del Torneo de Desarrollo de la Unión Malplatense de Rugby. Y después el domingo también tenemos actividades en el club que recibimos con la M17 a un cas de Tandil. Los chicos de la M17 salieron en el torneo de Apertura y Clapsura, llamémoslos así, del desarrollo. Salieron campeones en los dos torneos. Y se armó un torneo con los, digamos, equipos de las primeras divisiones. Que habían quedado fuera de lo que es la competencia de también Copa Oro, Plata y Bronce de primera. Los que quedaron fuera de esas copas van a jugar con los primeros de los torneos de desarrollo. Ah, perfecto. Sí, la verdad que está bueno porque se van a poder medir con equipos mejores de lo que tenemos en el ambiente que estamos jugando en este momento, ¿no? Que es desarrollo. ¿Cuánto? Sí, adelante. No, no, contame un poquito. Esta Copa de Bronce, ¿qué categoría estarían jugando? ¿Es la primera de Ñomos? Mirá, es la primera de Ñomos la que juega la final por la Copa de Bronce. Perfecto. Ya hemos ganado este mismo torneo, la Copa de Plata, hace unos años atrás cuando estábamos en Santa Teresa. ¿Y cómo se preparan para el sábado? Y mirá, los chicos vienen con muchas ganas, o sea, se nos escapó por muy poco, casualmente casi en un partido anterior a definir el campeonato. Jugamos con Miramar, que veníamos los dos punteros, y Miramar nos gana por muy poquito ese partido en donde sale campeonel en desarrollo y nosotros salimos atrás, salimos subcampeones. Y es como una repetición de la final esa, nada más que en Copa de Bronce en este momento, ¿verdad? Claro, una especie de revancha, ¿no? Entre comillas. Claro, una especie de revancha. Y después se viene también el torneo que está pronto a comenzar, del torneo Interuniones, de los cuales somos campeones, somos los primeros campeones, ya que participan Belgrano, Mercedes, Chascomus, Dolores, nosotros, o sea, Ñomos, Mardejo, La Costa, y Pinamar, que en este caso me parece que Pinamar no se presenta y se presenta a Gesell, y va a estar bueno, ese torneo está muy bueno. ¿Y ese torneo se disputa en un fin de semana o durante meses? No, durante dos meses son más o menos aproximadamente. Lo bueno que al ser campeones de este torneo Interuniones, las finales, finales de oro, finales de plata y finales de bronce, se juegan todos un mismo día acá en Ñomos Rugby, porque al ser los últimos campeones, la sede de las finales es el club campeón, ¿verdad? Claro, el que tiene por alguna forma, así decirlo, la ventaja deportiva, ¿no? Claro, sí, vendría a ser, en realidad lo que se hizo fue cuando hicimos el marco de lo que vendría a ser el fixture, y el armado del torneo, entre los presidentes de los clubes nos juntamos con quien organiza este torneo de Interuniones, y se habló de esto, de dar difusión a aquel club que sale campeón por el hecho del esfuerzo, del trabajo, de la competencia, entonces creás un incentivo más para aquel deportista que está participando, de querer ganar eso para llevar las finales a su club. Qué mejor ser conocido por los demás clubes que en una competencia de este estilo, ¿verdad? Más toda la visita que viene y toda la gente que arrastra eso. Nosotros últimamente este año hemos sido visitados por mucha cantidad de gente, por clubes de Mar del Plata que no nos conocían, que se quedaron con la boca abierta por el lugar, por los vestuarios, por la atención, por la calidez que tiene, digamos, la gente de acá de Mar de Jó, y eso está muy bueno. En el rugby, bueno, por lo menos en la época que yo he participado, Niomo tenía una característica, o sea, cuando nos arrancamos, ¿hace cuántos años que están con el rugby? Vamos a partir por ahí, Hernán. Mirá, desde el año 86, acá en Mar de Jó. Claro, yo me sé un poquito después, 95, por ahí arranqué, cuando ya eran Niomos, cuando nos juntábamos en Pichirruca, en la casa de Diego Salvado, que íbamos a jugar a la playa, y después ese proceso, digamos, institucional, le vino bien a partir del club, pero Niomo ya era conocido por, era muy agresivo en el TAC, era un equipo muy agresivo para el nivel, digamos, amateur que tenía Niomos, porque Niomos era amateur, antes de que sucediera todo esto con el club, Niomos era amateur y competía a veces de invitado en alguna liga o en algún torneo regional, Niomos era conocido por el nivel de juego y ser amateur y muy representativo. Hoy con una institución nueva, con un club gigante, es como la frutilla del postre para el rugby del Partido de la Costa. Mirá, lo que se hizo, lo que se logró, vos lo sabes bien, y creo que todos los que nos siguen lo saben muy bien, pese al esfuerzo, estamos cada año coronando algo nuevo, y esto no tiene techo, Rolo, yo siempre digo, y hablo con los chicos de la comisión, que son los que trabajan codo a codo conmigo, más la suma de los padres, de los jugadores, de gente que se arrima, gente que no tiene nada que ver con el rugby y se arrima igual, los comerciantes a nosotros nos dan mucha ayuda, los medios, la municipalidad, todo el mundo la verdad siempre nos tira una mano porque saben que el compromiso que tenemos nosotros con mejorar todo lo que tenemos y año a año tener algo nuevo y seguir creciendo, sí, la verdad que sí, no hay techo, no hay una frutilla todavía, la frutilla falta, falta mucho para la frutilla del postre. Así me gusta. Estamos en época de mundial, o sea que todo el mundo habla de rugby, pero el rugby ha sufrido una transformación en cuanto a su imagen social, porque siempre el rugby fue considerado un deporte de gente con guita, un deporte, y a partir de hace unos 5 o 6 años atrás ha sido de mucha inclusión social, inclusive en el género, con los equipos femeninos. ¿Vos ves esto así? ¿Cuesta mucho hoy mover el club, por ejemplo, mover un grupo de pibes? ¿Le cuesta mucho el club? Sí, le cuesta, le cuesta horrores. Hay que trabajar mucho cada vez que un fin de semana se acerca para viajar con las combis. Si bien gente te ayuda o por ahí te ayuda la dirección de deporte o te ayuda alguien, es un esfuerzo y es un esfuerzo más grande. Sí que es inclusivo, hace años el rugby cambió un poco la estructura, rompió un poco la estructura y la hegemonía esa de ser tan dura, de ser clasista, digamos, cambió, cambió muchísimo. Nosotros desde que somos club, la personalidad jurídica la obtuvimos en el 2003, en lo cual vos contaste un poquito que empezamos en la playa, anduvimos carreteando, fuimos a jugar en los Pampas y después íbamos a jugar partidos amistosos. Esos partidos amistosos a partir del 2002 ya nos empezaron a poner trabas por no tener asegurado a los chicos. Entonces tuvimos que afiliarnos a la unión, generar un club, perder la personalidad jurídica y empezar a ya hacer algo con títulos, ¿verdad? O sea, un club con títulos. A partir de eso el rugby después del 2010, sí, a partir del 2015, 2014, arrancó con el rugby femenino, el año pasado y el anteaño estuvo muy fuerte el rugby de incursión que era el tema de empezar a jugar contra los equipos de las cárceles, ¿sí? Y quiera sonar... Los espartanos, ¿no? Los espartanos son una experiencia... Sí, espartanos, sí, sí, fuimos a visitarlos dos veces, nosotros estamos muy agradecidos. Eso, quieras o no, tiene un porcentaje de no irreincidencia gracias a los valores que transmite el deporte este. Así es. Y hoy con el tema del Mundial ni hablar, hoy a nosotros nos viene bárbaro. Olvídate, nos viene bárbaro. Escuchame una cosa, ¿sospechás como yo que Francia pidió el primer partido con Argentina por el miedo que nos tiene en los últimos tres palizas que le dimos? No, 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 yo creo que son partidos, nosotros, ese partido, si pedí mi opinión, lo perdemos nosotros, o sea, acá no hay cosa del árbitro, nada, los Puma entraron dormidos el primer tiempo y regalamos 40 minutos que, sinceramente, se nos va de la mano. Y en la última pelota la tuvieron casi. Y mirá, en la última pelota, en realidad, nosotros hubiésemos cambiado el partido si en los últimos cinco minutos conseguíamos meter o un penal o un try, del primer tiempo ya el partido era nuestro, porque la cabeza de los pibes, vos te das cuenta que se arrancó el segundo tiempo y ya, menos de cinco minutos, ya habíamos hecho el primer try. Claro. Y hubo una pelota que me parece fue un penal para la Argentina, o sea, para los Pumas, que después de esa, saca Francia y nos mete un try. Mirá. Si no mal recuerdo y que también como que dormimos en esa salida. No, a nosotros Francia nos marca en el segundo tiempo solamente el drop, solamente el drop, que son los tres puntos. Bueno, nosotros salimos y le dimos vuelta al partido. Claro. Llegamos a estar 21-20 y después el drop de ellos hace que se vayan a 23-21. Bueno, ese drop es el que ellos lo convierten, ni bien nosotros habíamos convertido el último penal, me parece. Sí, una cosa así fue al ratito que nosotros habíamos convertido un penal, tenés razón vos. Pero bueno, después cerraron tres penales, cerró una conversión, se nos escapó por nada. Si hubiésemos entrado más afilados en el primer tiempo, yo creo que era un partido para ganar cómodo. Y si hacíamos el try donde se escapa el segunda, ¿cómo es que se llama el loco este? Bueno, ese me fue de la cabeza. Hubo una jugada muy clarita a los 10 minutos que se escapa el 4 nuestro y estuvo ahí de hacer try, pero bueno, no fue. Ya está. Es una página aparte, como dicen los demás. Hay que dar vuelta a la página y enfocarnos en otra cosa. Creo que sí tenemos un equipo para hacerle esfuerzo a Inglaterra y ganarle el partido tranquilamente. En eso estoy totalmente convencido. Pero bueno, hay que verlo. Hola, Sayón. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Ahora, por lo pronto, este sábado 28, la final, la copa de bronce entre Ñomos y Miramar a partir de las 15, 30 horas, todos invitados. Tal cual, están todo el mundo invitado. La entrada es importante, la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, lo único que se cobra es el estacionamiento, 100 pesos, el auto, pueden venir 20 arriba del auto, pero se le cobra solamente los 100 pesos del auto, que es a modo de colaboración para la institución. Después va a haber, a partir de las 13 horas, ya va a estar abierto al buffet, si alguien quiere comer antes del partido, hacer la previa allá, va a haber choripán también, o sea, tenemos todo ya armado como para que sea una gran fiesta. Perfecto. Así será. Y el domingo lo mismo con la M17, que van a tener un partido, creo que muy vistoso, porque Tandil tiene muy buen rugby, un CAE Tandil, así que va a estar muy lindo. Y los chicos nuestros están afilados, vienen muy bien, así que va a ser un lindo partido. M17 ves todo lo que proyecta. Lo que viene, ¿no? Y la bajada de línea, claro, de que viene de primera para los demás, y son el futuro del club inmediato. Son aviones y encima son milenial reentrenados. Sí, sí vienen, la verdad, los pibitos, y hay muchos que ya empiezan con el gimnasio, a esa edad, cosas que nosotros, no, no, olvidate, no tocábamos un gimnasio ni loco. En un mes te aburrías y te ibas, viste, a tomar una birra a la esquina, digo yo. Pero bueno, hoy los pibes, hoy los pibes, está bueno que piensen así, que exijan así, y que se entrenen de esa manera. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, y me olvidé de decirle que, bueno, falta la segunda parte del torneo de hockey, que seguramente se está haciendo el mes que viene. El mes que viene ya es la final del torneo que arrancó hace dos semanas en el club, con todos los invitados, ¿no?, de Buenos Aires, de Mar del Plata, y los que están participando de acá de la costa. Muy bien, cuando esté cerca la fecha, te venís, estás más que invitado, así nos contás en profundidad, podés traer a alguien también del grupo de hockey. Sí, sí, como no, como no. Muchas gracias. Bueno, ya muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.